Digo de amor y de fe, voy a pedir que las estrellas no paren de brillar que los niños no dejen de sonreírnos, que los hombres jamás se lo olviden de agradecer Por eso digo, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor que vuelvo a ver que ese día de mí sin la fe yo tengo en ti Por más que sufra, te agradezco Señor también me lloro Te agradezco Señor por entender Todo esto que me dice que va conmigo que lleva a ti Digo dice, una vez más Te agradezco Señor todo tu día Te agradezco Señor que soy nación Te agradezco Señor nuevamente Te agradezco Señor por eso vivo Te agradezco Señor por la sufriría Te agradezco Señor por la sufriría Te agradezco Señor nuevamente Te agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor por tu nueva vida Te agradezco Señor por la sufriría 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 Te agradezco Señor, me vale, te agradezco Señor, una vez más, te agradezco Señor, por la esperanza, te agradezco Señor, por todo esto. Gracias.